¡Hermoso! ¡Guau! ¿Qué empezó el Faiclotín? ¿Quién soy yo? Hola, yo soy la Bambi Y ya soy la Bambi La Bambi La Bambi La radio Se agarra de la niña Me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día La historia marica Los tutoriales Te enseño de petes Y repostería Que sé un montón, ton, 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 ton Porque esto es el Faiclotín Te doy todo de mí Todo También te puedo dar Un chupetín, tin, 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 tin ¡Brrrr! Me comí una nuez y tengo los dientes llenos de nuez Escuchame, ¿la están filmando? ¿Hacés una coreo? ¡Ay, me están filmando! ¡Yo dije que no! ¡Hijos de puta! ¿Tenés coreo? ¿Pero cómo me vengan? ¡Pasito, mamá! ¡Porque esto es el Faiclotín! ¡El Faiclotín! Te doy todo de mí ¡Hacés bregando! En la mente de la pueblo estoy súper feliz ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Esto es el Faiclotín! ¡Si, si! ¡Tu gente te ama! ¡Está loco! ¡En la mente puedo dar! ¡Tu gente te ama! ¡Cállate, estúpida! ¡Ti, ti, ti! ¡Chico, chico! ¡Sí, bárbara! ¡La gente me ama! Bueno, que me ame, que me ame, que me quise... El que me ame, él sabe... La persona que me ame sabe a lo que sea tiene ¡Ay, ella! ¡Bueno! ¡Por favor! Y hoy tengo que terminar algo que empecé a contar el viernes ¿Qué? De mis vacaciones en Mar del Plata ¡Vamos a la playa, por favor! ¡Vamos a la playa! ¡Qué lindo tema, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, lo sacaron! Menos mal, porque yo me sentía... Entre que también... Entre Damián Ramírez, la gorda está barbuda, dijo Yo me sentí... No, no, la verdad que estoy impresentable Tampoco dejen mucho de esto Bueno, ya les conté que hace muchos años, hace más o menos 25 Nos fuimos con mis amigas, la Hernán Latilín Y la Hernán Latilín, y se prendió la José Nos fuimos todas a Mar del Plata La Hernán era profesora... Es profesora de inglés Estaba... Es muy parecida a Cindy Lauper Pero varón, después... ¿De quién más estaba? Tiene el labio levantado como Cindy Sí, sí Sí, todo así Bueno, la otra que se bajó después que era la Marito Se bajó, era igual a Héctor Maugheri Igual, 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 pero de hecho... Pero así, pero tiene una carita... Pero se bajó del viaje Lo importante fue eso Nos fuimos en diciembre Nos fuimos en febrero Porque nos prestaron un departamento La tía de José La tía de José Porque apareció otro amigo Que era la José Que justamente tenía un departamento en la Mar del Plata La tía Entonces, nosotros ya nos íbamos a ir Apareció ella Miren, de la tarola Un departamento... Ay, mi amor, vamos todo el departamento de la José Yo te digo que la gente acá en YouTube está diciendo Dale, que hace cinco días quiero saber qué pasó con José Ay, loco, ya voy, ya voy Entonces, nada Lo único que tenía que poner yo era mi auto La José era una especie de telma viral, pero varón Una cosa así, con pelo corto Muy bueno Entonces, nos dijo ¿Puedo ir con ustedes? Sí, veníte Consiguió departamento y nos fuimos todos Buenísimos Y nos vamos Me dijo No es muy grande Pero todo bien Mientras que no paguemos Pero mi gran deseo Mi gran deseo de Mar del Plata Era ir a Playa Franca Ir a ver la Moria Porque nunca la había visto en perro Y yo a Moria Era para esa época Para el puto de esa época Y para muchos de hoy Era el discono sagrado Si los hay Lo es aún hoy Lo es aún hoy Sí, sí, sí Claro, claro, claro Entonces, bueno Nos fuimos en febrero Porque yo dije Bueno, capaz que sale un poco menos Que en plena temporada Para mi la temporada Era la primera quincina Y la segunda de enero Ahí vamos en febrero Porque mamá Si algo te enseñó A ahorrar es el valor A valorar el dinero Totalmente Totalmente Y nos fuimos las cuatro Porque la Marito Como ya dije Se bajó Nos fuimos todas En mi golcito De los primeros Que tenía Si no tenía aire No tenía dirección asistida No tenía nada Y llegamos Como pudimos a Mar del Plata En siete, ocho horas Más o menos Tardísimo Y las que atrás Iban muertas de calor Porque pleno verano Calor Y no tener aire Y no tener ventanilla Era un Era un castigo tremendo Llegamos a la Feliz Nada El departamento quedaba Ahí en la calle Gascon Cerca de la antigua Terminal de Sí De cómo se llama De Omnibus De ahí de Mar del Plata El departamento era antiguo Muebles viejos La verdad Que nada Que pareciera Un departamento de costa Muebles viejos Tipo Provenzal Tipo Una mezcla rara Con muebles modernos De los setenta Con muebles Provenzal La cama de la madre De la tía La tía de José Con un crucifijo Ahí arriba Placares Con algunas cosas Que había dejado La vieja Batones Capelinas Recuerdos de una vida Todo Y lo mejor de todo Que había Una heladerita Que yo digo Ahí está la heladerita No puede servir No puede servir Y la José a los reinos Dijo Yo voy a dormir En la habitación Ya la empezamos a hablar Hija de puta Igual tenía su derecho Obvio Pero podía haber llegado A decir Bueno La que quiere compartir Acá cama conmigo Algo No son la cual reina Ay por favor La empecé ya Me la empecé a montar En un huevo La pasa que Las otras tres La tía Y la ranillo Nos fuimos al living Yo me agarré La parte de arriba Del sofá cama Dormía Y las otras La tía En un colchoncito Que estaba finito 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 Cual bolsa de dormir Cual colchón de bolsa de dormir Nada Esa noche que sonamos Y al otro día Nos fuimos a Playa Franca Ay, 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 ay A lo dejo Veíamos un puto Muy puto Que andaba por ahí Así Era como Que se hacía el dueño De la playa de Moria Y le preguntamos Si podíamos alquilar Una carpa Y alquilamos Porque la demás Ya vendíamos Son los sándwiches Y las bebidas Que las habíamos dejado En la auto Y cada vez que queríamos comer Y tomar algo Nos hacíamos Subíamos el medano Íbamos hasta más allá Del estacionamiento Y comíamos el sándwichito Y tomábamos algo Esa era la piojera Que hacíamos todas nosotras El tema que no Fue una piojera digna Bárbara Una piojera digna Una piojera de juventud Que esas cosas Una de piba Los azara de grande Que ya una Tiene una solvencia económica Distinta A la que cuando era Chiquita Millonaria Millonaria Bueno nada El tema es que A la noche Nos fuimos Yo me encaje Un short Mini short Medias de fútbol Todo lo que se te ocurra La media de fútbol Fue para Para decir Para decirlo Que soy un poco varón También El tema es que yo era un letrero Un minuto que decía Homosexual Homosexual Y la José Se me hacía inllevable Ya era de piel Ya en un momento Nos dice Este Nos dice Ustedes como llaman la atención Ah y le dije El que estaba Casualmente De Angel Face El rímel de pestaña Transparente Todo Y ustedes llaman la atención Así Me dijo Y yo atacado la vida Le conté Y me he visto como quiero Te miraste vos Con ese induido Que tenés en la cara Le dije de todo Yo no me hice Al final le dije Yo no me hice 400 kilómetros Para escuchar esta boludez Y nada Fuimos a bailar Ahí nace el trago Brigitte Con una señora travesti Que me pregunté ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? 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 No te escucho Porque yo le hacía la excusa Con el ruido del boliche Claro Brigitte Me dice Se hacía la francesa Mi amor Y ahí a mi A mi tragote Vodka Ginebra Tequila Y cuando entró Se llamó Brigitte El tema es que no fuimos La buscamos a la José No la encontramos No la encontramos Desayunamos En el lugar famoso De la churrería Y yo nada Nada No apareció Fuimos al departamento La José no aparecía Dijo Ahora tiene llave Ya vendrá Listo Igual yo estaba Con cargo de conciencia Porque con este No me hice estos 400 kilómetros Para escuchar esta boludez A mi me quedo Como que la maltraté un poco Tipo mediodía Me levanto Y la José No estaba Todavía la José No volvió No estaba No estaba Nos levantamos Y como José no estaba Entonces digo a las otras chicas La José no llegó Chicas La Tiling abrió Bueno ya va a llegar Y la otra Ni abrió Y yo Ay yo no podía estar así Como que acá no pasó nada Yo también tenía Era la mayor del grupo La mayor Tenía 3, 4, 4 Yo más Era como el puto La responsable La responsable Me nació como el puto maternal ahí Y empecé ¿Dónde está? ¿Dónde? Entonces preocupación Mirá si la secuestraron ¿Dónde? 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 Mirá si la secuestraron Pero quién la va a querer También pensaba Porque me saldía la maldad Sí Pero mirá si la robaron Le pegaron O lo peor La tengo que ir a reconocer Al amor Y que pensé Todo Tu pensamiento Todo Todo Entonces un momento Dije para calmar Esta ansiedad tremenda Me preparo un bascolet Como loca Porque le robo el bascolet A la José Ya que estaba Me acordé que había guardado Dos empanadas de jamón y queso Uy, bascolet con jamón y queso Ay, con empanada de jamón y queso Que yo las había comprado Cuando habíamos ido a comprar Una roticería Las había puesto dentro A la valija ¿Qué comemos hoy En lo de Mirta Legrán? Bascolet con jamón y queso Con empanada No, mi estómago es resistente a todo No me produce nada Una preguntita Para saber El tema del bascolet Me quiero detener Un segundito en esto ¿Le dejabas grumitos De chocolate arriba? No, yo era muy Muy puntilloso Yo le ponía Bascolet primero Un chorrito leche Hacia la pastita oscura Y ahí le ponía leche Yo el grumito Nunca me gustó Tomar la leche Con tropezones de bascolet Otra preguntita Y con esto podemos seguir ¿Mujabas la empanada De jamón y queso En el bascolet? Como si fuese una media La parte de la puntita Que quedaba Sí, porque estaba durita Pero en un momento Bueno, bueno Son cosas que uno Hace sola ¿Viste? Qué rico No, realmente Pruébenlo Mozo No, no Hay cada bobo Que te mezcla Una pera Con queso azul ¿Por qué no voy a mezclar? Porcilla con pera Porcilla con pera Mi amor Hola Bascolet con mi empanada De jamón y queso Hola Y nada Yo como las tenía De querusa Guardadas las empanadas Las comí silencio Claro, las tenía dentro De la valija Porque habíamos ido A la rodicería Y habíamos ido A comprar un pollo Como ven yo dije Me había ido yo A buscar el pollo Porque ya había Ya estaba Y dije Dame dos empanadas De jamón y queso Y me la puse en el bolsillo Porque viste Es ahí lo que comí Te lo comí a la otra Por ahí Era como una especie De guerra Claro Mi amor De la supervivencia Como supervivencia Al desnudo Una cosa así El tema que Entonces De canuta Me las empecé a comer En la cocina Que eran dos por dos En el cuarto Faltándome un cuarto De la segunda empanada Ya que me las tengo Tremendo Escucho ruido de jamón Y a la diana De invasión extraterrestre Pluc Me la mando Me la mando Casi que ni la mastiqué Y era difícil Una empanada difícil Porque era una Claro Era una empanada difícil Porque no era la común Que es el rollito De jamón No, no Eran cuadraditos De jamón Que son merretas Merretas Porque es lo que queda Capaleta Capaleta Era los cuadritos Que tenía gemas Me la otragué Eso como loca Igualmente En un momento Dice No estar en la cocina Hacia la calle Hacia la calle Hacia la Y noto Y tragar Y abre la Escucho que abren la puerta Y entra La desgraciada Y ahí entra La desgraciada De la José En modo princesa Como que acá No pasó nada Y me dice Estoy enamorada Te juro que me contuve Me contuve la mano De que la mano Se me fuera Y le pegaron un bife Estoy enamorada Y le miré con cara De nada Como que su enamoramiento A mi me fregaba Y que bien Igual podrías haber avisado Le dije yo Es que los busqué Se hacía la estúpida Y me cortó Bueno me voy Me dijo así Entró Me voy Me voy a Playa Franca Me están esperando en la puerta Dice Dije yo Me vine a buscar unas cositas Y la malla Así que ignorándola Le conté Que te diviertas Querida Me dice Vienen después Y no sé Por ahí Como haciéndome La interesante Se despertaron las otras Y se mató Con Yuyo Como correspondía Porque de una noche Tan ajetría De alcohol Había la José Había comprado Un paquete De galletitas Variedades Yo Le encanuté Ay vamos a comer Por desgraciada Y nos comimos Y le conté Que la José Tenía chongo Entonces empezamos A imaginar los chongos Estaba enamorada Estaba enamorada Y entonces nos imaginamos Que podía haberse llegado A levantarla José Entonces la Tilling dijo Ay me parece Que es una especie De Carlos Monzón Lo que se pudo haber levantado Así como loca La Tilling Era como que Se proyectaba todo Después la Hernán Me dice Había dentro Más o menos Pensando la gente Que había en Leboriche Había un maricón Que era una especie De un señor De más de 50 Benny Hill Pero flaco Con el pelo Y bailaba tipo bailarina Con las manitos arriba Cara de gringo Cara de gringo Pero Me lo imagino Como el rey de Holanda Algo así Pero con afro Pero el pelo Algo así Una mínima diferencia Y yo me imaginaba Un Iván de Pineda Pero para no expresarlo No lo expresé Por la duda Que se cumpliera Y yo me tuviera Que comer la lengua De loca Eso es muy envidiosa Vos Todo lo que sigue Yo soy envidiosa Me victimizo de todo Y muchas cosas más Y tengo un ego Que a veces Lo bajo un poco Porque si no Me tengo que cachetir A mi misma Entonces Nos fuimos en mi auto Nos fuimos divinas En mi golcito Y nada Nos fuimos a Playa Franca A lo de Moria Que era pasando Santa Clara Claro Divina, divina, divina Estaba alejado Estaba alejadísimo Pero en verdad Si había Playa de Puto Uno lo hacía caminando Como de acá a Luján El tema No pagamos Entonces Bueno Tenemos que pagar la carpa Ojalá que la José Haya hecho Que ya haya reservado la carpa Nosotros Apuntábamos a que la José La había Y bueno Nada La José Entramos Y estaba muy en la terraza No en la carpa En la terraza En la terraza Como en la terraza Tenía acceso O los que tenían plata O los que pedían de comer Estaba la José Muy en la terraza En el lugar en reposera Toda tirada Con el suso Dicho al lado Que no era Ni el monzón No era Ni Benigil No te ensañes No era el potrazo Que pensé Iván de Pineda Y era una especie De Juan Alberto Mateico Hermoso Una cosa así Pero con el pelo Recontrateñido De marrón Grande 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 Con llores brillosos Azul Bien de viejo Con flores de lis Dibujada O J Zadilet Tenía Me volía loco Y la José Pasándole a este señor Rayito de sol Dejándolo naranja Al viejo Mateico Al falso Mateico Nosotros tenemos La José Nos presenta Mis amigos Ta 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 Eduardo Muy varón Como cantante De tango puto Una cosa así Muy varón Y nos saluda Muy como varón Encantado 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 En la película Mi amor Que ganas de comerte Ese bandoneón de carne Y el viejo El viejo maricón Mirón 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 Tremendo Picaflor Picaflor Como un varón Del tango puto Un corte Una quebrada Y la José Haciéndose la dueña De todos Nos dice Vaya a la carpa De Eduardo Ay que ganas De cachetearla Me daba Haciéndome Haciéndome Roncha Por favor Bueno también pensaba Sirvió para algo Para que consigamos Carpa gratis También lo pensé Vamos a la playa En un momento Acomodamos toda la cosita Si no era un espejismo Era la señora Moria Kazan Wow Moria Kazan En una micro bikini Con hilitos a los costados Nada Y la vemos allá A lo lejos La lo lejos Nosotros casi No teníamos vinculado Chiribí 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 Uh 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 Que pantal amargo Nada Todas esas cosas Y se metía al mar Ella la venía Se metía con el séquito Con el séquito De maricones Y dijimos Tenemos que ir a verla Que sacarnos una foto Con ella sale del mar Y la vemos Que se tira en la arena Con el séquito Y encaramos Y amorosa de la vida Le pedimos una foto Me olvidé de buscar la foto Pero mañana Para el que está escuchando Esa foto Mañana la subo a mis redes Mañana subo a la foto ¿Tenés una foto de ese momento? Vamos en esa época Jovencita y todo Y le encaramos Y amorosa de la vida Le pedimos una foto Yo iba siempre a todos lados No tenía celular Pero tenía mi kodak Con cubito Con cubito de flash Cubo flash Cubo flash Entonces Nada A todos lados Y amorosa se sacó Obviamente una foto Hermosa Casó los anteojos Sentiró un televisor Que era un anteojo Que era un televisor Grande como una casa Como anteojo Y se tapó media cara Yo me sentía Como que la misión De las vacaciones Ya estaba cumplida Nos vamos de nuevo A la carpa Ya estaba la José Quebrada Como una mina Tirada en la reposera Sacando cintura Con la Eduardo La falsa Mateico La veo que se gallineaba Mateico Y miraba Se gallineaba Y miraba cualquier maricón Que pasara Como un cazador Interminable Ay Eduardo Estaba como loca Y sale la José Tirada Quebrada En la reposera Toda llena Con anteojos Haciéndose el maricón Pero el maricón Bedet Una cosa así Dice Edu 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 ¿No irías a buscar Unas rabas Que tengo hambre? Ay Y algo para tomar Y nos mira Edu Como caballero Del señor del tango puto Y dice ¿Ustedes Quieren algo? Quieren rabas Y las tres aprovechadas De la vida Quieren rabas Así No rabas No Dame un cornalito Dije Eduardo El cornalito Y las tres aprovechadas De la vida Y dijimos Fernes Campanichin Tonic Así Las tres Mi amor Si vamos a pedir Vamos a pedir Con sed y con hambre Y se va Y yo de mala Malísima Porque estaba resentidísima De la vida Porque ella había conseguido Un gato Un novio O algo Y yo nada Yo muy de short Mini short Y de girando Haciéndome la escandalosa Impudiente el señor Impudiente el señor Y nada Y yo malísima con ella Por lo general Por lo general Yo ya estaba Yo no soy así Pero nada Le digo Como mira ese señor Como mira a maricón Le dije Cuidalo Mala me salió Yo no soy así Ahora soy Soy Nubelú Soy María Los Ángeles Medrano Yo te quiero hacer una pregunta Para volver a recordar La José ¿Era linda? Ahora sí En esa época no Este Ahora sí Ahora después te cuento Este Nada En realidad Todo era una fantasía mía Yo me imaginaba Y de mala Se lo decía Toda la José Entonces veo Que se la toca Se la tocaba Miraba Y todo eso Miraba cuánto puto Y la José Se saca los anteojos Y me dice Me corta en seco Empoderada de la vida Claro Porque tenía un señor Mayor Chongo Chongo Que pagaba carpa Gin tonic Fernet Y todo lo que se te ocurría Y me dice Gorda Dejame de tejer Yo Me paró en seco A mí A mí A mí Dice Dejame en paz Dejame vivir mi fantasía Me lo dijo con una firmeza Que me cayó Y nunca me acomodó Como le dije Mi amor Yo no me hice 400 kilómetros La José seguro que tenía peda Esta no me va Yo que por la dueña del departamento No me va a joder Y gracias al falso mateico De la José Me callé Pero gracias al falso mateico De la José Esa noche fuimos a comer A chichilo Y a varios restaurantes más Nos pagó todo De sus bolsillos A su José Y a nosotras las amigas Y cuando nos fuimos Van a llevar algo Para su familia Dijo el señor Tan galante Y nos compró Una caja De una docena De alfajores Sabana caro carísimo Para que lleváramos A nuestra familia La verdad Me tuve que poner La lengua En el bolsillo Y desde ahí En más La traté Bien a la José Porque le doy Un premio Cocarda Medalla Y beso Porque al mí El puto escandaloso De Mar del Plata Que caminaba De mini short Borsego Y medias de fútbol Haciendo La ubicó Como una Reina Me ubicó Como una reina Que tengas esta autocrítica Creo que para el Si yo si Cuando las cosas son así Gracias por haberme Ver esta parte de mi Que un poco y poco se ve Igual lo aceptó Por la billetera No Callate estúpido Aprendiste una lección Claro Me ubicó Me cayó la boca Si no la hubiera sido Demilando Creo que fue un amor De verano Se vieron un poco más Nada más Hoy la José No es la José Es Adriana Y aún me sigo Hablando con ella Y es porque te digo Que está más linda Porque es un tremendo Embrón Mi amiga la José Que ahora es Adriana Y para hoy Y para hoy tengo Una canción Bravo Bravo Qué linda historia La de Adriana Porque bueno Nada Porque una hace escándalo Una hace cosas Pero la vida continúa Y la vida Sigue igual Y quien lo dice El señor Sandro Sandro La vida Sigue igual Che El tiempo y el destino Me han golpeado Sin cesar Mas yo sigo adelante Sin dejarme doblegar Pues no vale llorar Tampoco suplicar Hay que pensar No vale llorar